Otra parte importante y que yo personalmente quiero destacar del concejal Rodríguez porque lo sé. A mí me consta que en su periodo de concejal él hacía tres funciones. Uno, atendía a la gente, donde fuera se preocupaba de sus problemas. Sin embargo, aparte de la función de concejal en consejo municipal, donde se desarrollan un montón de problemas que hay que solucionar, también hay un montón de frustraciones porque hay cosas que no se pueden hacer sencillamente, porque hay limitantes principalmente para los concejales. Yo sé que el concejal Rodríguez se está preparando porque, aparte de tener ya una profesión, estaba perfeccionándose la Universidad del Bío Bío y quiero que me cuente de eso. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que está estudiando? Para que la gente lo sepa más. Bueno, yo debería haber terminado este año mi carrera de ingeniero en administración de empresas en la Universidad del Bío Bío. Estaba en el último semestre, tuve que congelar la carrera para dedicarme al 100% a mi campaña, lo cual elevé una solicitud a la universidad, la universidad me aceptó la solicitud y yo retomo mi estudio en el año 2013, me quedan tres ramos más mi tesis para titularme de ingeniero en la administración de la Universidad del Bío Bío. ¿Eso sirve de algo en el municipio? A ver, yo siempre he sostenido y seguiré sosteniendo que mientras más preparación, mientras más educación tengan las personas, mejor aporte, de mejor calidad podemos hacer a un municipio que necesita de buenos profesionales. ¿Cuál es su opinión personal, abierta y franca, de cara a la gente, de los candidatos a concejales que no tienen preparación en estudios pertinentes, digamos? Sabemos que hay gente que tiene enseñanza básica, que en estos momentos está ejerciendo cargo de concejales. Sabemos que hay gente que quiere ser concejales y está en la misma. ¿Qué opina de ello? La verdad, porque sabemos que tiene que tener una opinión. La gente también la tiene. A ver, yo creo que en los tiempos modernos en que estamos, cada día la exigencia es mayor, por lo tanto, eso significa que cada una de las personas que postulen a cargo de administración pública tienen que ser los mejores preparados posibles. Y creo que es muy importante que cada persona, ni por muy buenas, porque todos somos buenas personas, pero creo que esta instancia es para personas con más preparación. Por todos los proyectos que significan las discusiones técnicas que hay que tener para poder tener una opinión acabada, ¿cierto?, de los temas en cuestión, se necesita una mejor preparación. Ahora, el candidato, no el concejal, el candidato, en esta elección municipal, que se va a saber el desenlace del 28 de octubre, ¿pierde votos o gana votos? En lo personal, creo que por la evaluación y por los comentarios que he recogido de diferentes lugares, yo voy a subir mi votación considerablemente. ¿Cuál es su mecánica para realizar el puerta a puerta? ¿Anda solo, anda con un team, anda acompañado, sale el día, la tarde, la noche? ¿Cómo lo hace? A ver, yo en las mañanas generalmente de 9, de 9 de la mañana a 9 y media hasta las 12 del día atiendo público. En la tarde, después de las 15 horas, voy a terreno y de repente me acompaña una o dos personas. Creo que esto, el compromiso es de uno como candidato con las personas que uno visita, y es uno el que tiene que hablar de uno, decir las cosas que ha hecho uno y las cosas que es capaz de hacer con el apoyo de los vecinos. Usted sabe que ULNE es una comuna chica. Se ha dicho mucho de que la mayoría de los comandos salen generalmente con sus candidatos de alcalde. En este caso no se ve eso. ¿Por qué? En el caso personal mío, yo estoy apoyando fuertemente a mi candidata alcaldesa, la señora Nelly Riquelme. Salgo el 70% con ella, porque yo conozco la comuna completa, y por lo tanto yo voy conduciendo muchas veces los lugares donde vamos a ir a conversar con los vecinos. Pero en otras ocasiones, ¿sale solo? En otras ocasiones yo salgo solo con una o dos personas que me acompañan, y no tengo problema porque también tengo la capacidad de llegar solo a cualquier lugar. De todo lo que ha conversado con la gente de ULNE, ¿qué quiere ULNE? ¿Qué quiere la gente que vive en lo rural y en lo urbano? ¿Qué esperan de las autoridades? A ver, en lo rural las personas esperan mantener en buenas condiciones los caminos, esperan de que salgan los proyectos de APR, agua potable rural, que son tan necesarios para la comuna de ULNE, mantener los puentes en buenas condiciones, de que aumentar los proyectos de electrificación rural, red tanto urbana como domiciliaria, y también espera a la gente de los sectores rurales que haya cada día mejor atención en los consultorios de salud que le corresponde a los municipios. Perfecto. Bueno, esa fue la entrevista, la segunda entrevista ya al concejal Ricardo Rodríguez, y les recuerdo de que nosotros tenemos el correo tejemedios.com, que es donde nos están llegando las solicitudes de los candidatos a concejales de la provincia de Ñuble para poder participar del programa ahora reservada. La invitación está abierta, tenemos ya agendado, pero pretendemos no dejar a nadie afuera. El tejemedios es un medio pluralista que nos cierra las puertas, no importando de qué ciudad sea. Pues hemos tenido gente de Quillón, de San Carlos, de ULNE, de Yungay, de Chillán. Bueno, una vez dicho esto, le dejo el micrófono para que se despida de la comuna y le diga lo que quiera decirle. Muchas gracias. Bueno, estimados vecinos, el 28 de octubre es una fecha importante para la comuna ULNE. Hay que elegir un equipo, hay que elegir a un alcalde y seis concejales. Yo me dirijo a ustedes con mucha humildad, con mucho respeto, pedirle su apoyo, pedirle su voto. Creo que me lo he ganado, creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas. En mi primer periodo, yo creo que el segundo periodo tiene que ser de todas maneras mejor. Creo haber realizado bastantes proyectos, sueños para algunos. Creo haber escuchado bastante a los vecinos, porque soy una persona que me gusta interactuar, escuchar mucho, porque yo aprendo de cada uno de los vecinos y sobre todo de aquellos dirigentes que me he contactado durante todo este periodo. Yo quiero ser concejal nuevamente porque creo que aún faltan muchas cosas para ULNE y creo y me encuentro con la capacidad, con la energía suficiente como para pelear aquellos recursos, aquellos proyectos que nos faltan, aquellos sueños que tienen los vecinos de ULNE para que nuestra comuna cada día sea más grande, sea más pluralista, podamos todos los vecinos calzar en ella. Aquí no sobra ningún vecino, son todos importantes. Los llamo a que sigan confiando en mi persona este 28 de octubre para que así yo pueda también esforzarme aún más para poder darle cumplimiento a aquellas cosas que aún están pendientes, que son tan necesarias para nuestra comuna de ULNE. Fueron las palabras del concejal Ricardo Rodríguez Penros, candidato a concejal y bueno, usted dirá por quién vota. La muestra es extensa y es variada, hay muchos que van de candidato a concejal. Y recuerde, puede sintonizarnos todas las semanas y esperamos estar con un nuevo candidato, si Dios así lo permite. Recuerde, Pablo Abarra, aquí en ULNE, visítelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!